Buenas tardes a todos, puesto que ya es tarde. En primer lugar, quisiera felicitar y agradecer a todas las personas, alumnos, dentro de un momento alumnis, familiares, que nos acompañan en este acto tan solemne para nosotros cada año. Si me permitís, me encantaría, podría ser por una vez, sin que sirva de excepción, el tener un especial detalle para los compañeros que han venido de otros países, que han cruzado el Atlántico para estar con nosotros hoy, de muchísimos países. El decir que a los latinos, los latinoamericanos que están hoy aquí, que son 73, es un número importante como para tener, digamos, darles nuestro calor a nuestros hermanos, puesto que son nuestros hermanos quienes estén acompañando y que han hecho el enorme esfuerzo de estar con nosotros. Por ello, quería, con el permiso vuestro, destacarlos. A todos... A todos daros la enhorabuena por vuestra grabación. A todos... Pero esto no terminaría aquí, sería un punto y final. Esto realmente es un punto y aparte. Es decir, gracias a la generosidad de IMF, de nuestra escuela, vamos a continuar unidos. IMF creó la Asociación de Antiguos Alumnos, que ya está en pleno funcionamiento. Y a ella os invitamos a incorporaros. Ha sido una enorme satisfacción ver las enormes colas que había a la entrada para rellenar una ficha, una serie de formalidades que tenéis que pasar. Entre las cosas que os han entregado, hay un folleto que, a su vez, mis palabras y algo más lo tenéis, hago un paréntesis, en una bolsa que está en vuestra localidad. Y tenéis este pequeño folletito que es nuestro eslogan. El valor de estar unidos. Pues esto es lo que pretendemos. Es decir, que si no es la iniciativa de IMF para crear la Asociación de Antiguos Alumnos, esto no tendría sentido ni tendría valor. La Asociación de Antiguos Alumnos, voy a dar cuatro pinceladas de qué es lo que hacemos y qué es lo que hemos logrado hasta ahora. La asociación la componen, en este momento, más de mil asociados. Con lo cual, estamos consiguiendo uno de los primeros hitos que pretendíamos. Ser una red de contactos. Es decir, tenemos una base de datos que será propiedad de todos y cada uno de vosotros con vuestra autorización y respirando la ley de protección de datos, en la cual escrupulosamente cumplimos, podéis llamar a vuestro compañero, el de Calis podéis llamar al de Galicia para temas laborales, para temas mercantiles, para dar información, porque me tengo que trasladar de Calis a Barcelona y, sobre todo, si me tengo que trasladar de cualquier lugar de España, a Bolivia, a Colombia, a Ecuador, saber que allí tenemos un compañero. Y, además, ya se está montando, es decir, haciendo delegaciones en estos lugares, donde tendréis no solamente a las personas que pertenecen a IMF y pertenecen ya a la asociación, sino que habrá un grupo que ya está predispuesto para montar una delegación en todos estos países y en los lugares de España donde podríamos hacerlo. Una de las acciones que tiene previsto realizar conjuntamente con Alumni a finales de octubre, principios de noviembre, es un foro por el empleo. Sé que una de las primeras preocupaciones, sobre todo, cuando uno ha terminado una etapa, que es lo único que habéis hecho, por eso la unimos, como un punto y seguido, repito, a la segunda etapa, es decir, el celebrar este foro donde vais a tener no solamente a las mejores empresas de este país, que os van a recibir, traer vuestros currículums, ya tendréis información, más información detallada sobre ello, y a su vez el poder tener un contacto directo con la persona, con las personas de estas empresas. A su vez, esperamos tener de nuestra base de datos, de nuestra red de contactos, nunca lo olvidéis lo de la red de contactos, el valor que tiene hoy una red de contactos propia, porque es nuestra, son nuestros compañeros, la formamos entre todos. Bien, pues, aproximadamente el 30%, los hemos contado, el 30% son o directores generales, o directivos importantes, o feo, etcétera. Es decir, parte de ellos estarán con nosotros, ellos necesitarán empleo, ellos necesitarán puestos de trabajo, pues lo primero que tenemos que imbuir es que, en lugar para encontrarlos con la formación que tienen, que es la formación complementaria que le da IMF, pues ahí pueden encontrar lo que están buscando, es decir, ayudémonos los unos a los otros, el valor de estar unidos. Tenemos, a partir del primer año, una bolsa de trabajo que mueve durante el año más de 600 ofertas de empleo. Bien, pues, ahí las tenéis. Cuando tengáis algún problema, alguna duda, hay una oficina también por la generosidad de IMF que tenemos montada en el edificio hoy central en Bernardino Obregón, y allí estará Carlos Villasís. Y yo mismo encantado de recibiros, encantado de orientaros y encantado de ayudaros. Como todo no va a ser, digamos, trabajo y cosas para hacer, hay una parte medio lúdica que también hemos organizado. Con la ayuda vuestra, pero siempre con la ayuda vuestra. A finales del año, aproximadamente a principios de diciembre o última semana de noviembre, tenemos previsto organizar una cena de todos vosotros con vuestros compañeros, vuestras compañeras, es decir, vuestras parejas, donde le vamos a poner cara, le vamos a poner rostro, podemos charlar entre nosotros, vamos a hacer unión, pero unión, digo, más, no dejamos de ser una escuela en gran parte, ya no. Bueno, online, bien, pues, yo siempre pongo un lugar muy curioso que está en Badajoz, que se llama algo así como Cabeza de Buey. Bien, pues, qué bonito será que el de Cabeza de Buey se desplace y podamos conocerlo y charlar con él. Pues esto es lo que intentamos hacer. Tenemos en principio el hotel, que será el Hotel Velázquez, y allí recibiremos a todos, y la parte final nos tomaremos un gin tonic, el otro se tomará una cerveza sin alcohol y el otro un vaso de agua. Pero nos estaremos todos juntos y compartiremos pequeñas de nuestras vivencias. Le pondremos, como digo, cara a cada uno. Pues esto es, queridos amigos, lo que quería deciros. Yo no sé si hemos conseguido tener las fichas que obtimos a la entrada de todos, puesto que afortunadamente se nos desbordó la parte donde lo teníamos previsto, pero si a alguno le falta, yo les rogaría que al final nos la entregara, puesto que querría terminar como empecé, y es leyendo o diciendo cuál es nuestro eslogan, que es el valor de estar unidos. También lo tenéis, pues estemos unidos, hagamos cosas, y hagamos, y termino, un IMF, el mejor que exista en nuestro país, y el mejor que pueda asistir en el país de donde vivís. Y entre todos, los vamos a conseguir. A todos, otra vez, bienvenidos, muchas gracias, y que tengáis muchísima suerte. Gracias. Gracias. Gracias.